Juan Carlos que recuerda que llevamos 1155 razones para la dimisión de la ministra de igualdad y que estos no dan besos, violan, en relación a la doble moral con Luis Rubiales, la rebaja de pena de un año a uno de los agresores de la manada, Ángel Boza, está dejando muchas reacciones no solo en el plazo político sino también social, dejando en evidencia a la ministra de igualdad, Irene Montero. Y a los partidos que como Podemos y PSOE aprobaron la ley del solo sí es sí que ha traído estas consecuencias. Uno de los que no muerde la lengua es Juan Carlos Kerr, el padre de Diana Kerr, que ha lanzado un mensaje a Irene Montero. Así, Juan Carlos Kerr ha recordado que el caso de rebaja de pena de un agresor de la manada de San Fermín es uno más de las 1155 razones para la dimisión de Irene Montero y su socio, el presidente Pedro Sánchez. El padre de Diana Kerr indica el caso de Luis Rubiales, y como podemitas y socialistas se han movilizado frente a su silencio con las rebajas de penas por el solo sí es sí, ironizando que no es tan grave como un beso. El padre de Diana Kerr señala a la ministra de igualdad que escarcelar a 1155 violadores no es de feministas, ni tampoco la vía para defender la libertad sexual de la mujer, y acaba con una nueva referencia a la doble moral con el caso de Rubiales estos no dan besos, estos violan, pobres víctimas.